hola marisa hola amigos de chiapas amigos poetas muchas gracias por la invitación un año más aquí estamos saludos a todos cuídense mucho un abrazo van dos poemas el primero se titula sureste la chiapas la candona la villa hermosa herida tantos otros lugares en el mundo verdes de pellicer rojos de rabia tantic samuel y todos los que hablaron con esa voz que hicieron suya las minúsculas la ceiba vuelta un poco cruz y viceversa perdón por mi desfase cronológico y mental por no asumir los costos del progreso por seguir con ideas que no son ya ni exóticas es que sigo creyendo que quizás todavía sea mejor equivocarse que morirse y busco como loco en los rescoldos los últimos atisbos de utopía recapitulación sigo dudando en general de muchas cosas sigo buscando dentro lo que escribo sigo teniendo humor a veces malo no he dejado de amar bueno de amarte me sigo emocionando de nostalgia recordando el futuro y lo vivido si acaso soy poeta seré de los que hablan los personajes de las buenas novelas policiacas muchas gracias feliz año feliz navidad un abrazo